Hola chicos, venga, pues vamos a hacer dos ejemplos más de pasar de expresión compleja a simple y de expresión simple a compleja. A ver este, 12 kilómetros, 25 decámetros. Pues los coloco en la tabla, los primeros 25 decámetros. Me voy a los decámetros y coloco el 25. Ya sabéis que no puedo poner dos números en una misma casilla. Entonces, este 2 se me va a los hectómetros, pero no pasa nada. ¿Qué me pasa ahora? Que hemos puesto 12 kilómetros. Y diréis, ay Elena, ¿dónde pongo estos 12 kilómetros? No puedo ponerlos aquí. Pues no, ahí solo pongo el 2. Y el 1 se me queda aquí bailando. No pasa nada. ¿Vale? Y ya solo tengo que leer. ¿Cuántos decámetros son? Pues 1225 decámetros. Lo colocamos aquí. ¿Vale? Y ahora al revés. Vamos a pasar de simple a compleja. Ahora, tengo 8320 centímetros. Lo voy a colocar en la tabla, busco los centímetros y empiezo a colocarlo por las unidades. Vale. Y me dicen que lo ponga en metros y en centímetros. Busco los metros. Aquí están. Y miro qué número tengo hasta los metros. ¿Cuál tengo? El 83. Pues pongo el 83. Y ya todo lo que me queda hasta los centímetros, que es 20. Entonces son 83 metros y 20 centímetros. ¿Vale? Adiós. Y ya todo lo que me queda hasta los centímetros.